Y camarada, por favor podrías ir al mercado a comprar un filete, para que hagamos una barbacoa con salsa barbacoa, vas a ver que va a tardar de rechupete, aquí tienes el dinero soldado, confiamos en tu honestidad. A su orden equipo, a comprar un filete de carne, a comprar un filete de carne voy, para hacer una rica barbacoa, será el día que gane hoy, ya estoy a poquito de llegar, no puede pasar nada malo. ¿Qué tal primito? ¿Parece que tienes plata? Dámela ahora mismo y no tendremos problemas. Qué gracioso eres, ahora por favor déjame pasar. ¿Qué pasa angelito? Pero menuda mentira más grande, yo nunca le he quitado nada. ¿Cómo te atreves? ¿Eres un hijo? Oiga, ¿le podría decir a mi angelito que también traiga chorizo? Lo siento señora, él ya se fue hace un momento, pero podemos ir a gustarlo señora. No se preocupen señores, ya voy yo. Saquen sus muy grosas manos del billete. ¿Cómo se atreve señora? No se preocupen señores, ya voy yo.